Por buscar el dinero tuve que alejarme El destino lo quiso que partiera de aquí Que algún día volvería sus últimas palabras Con el llanto en los ojos me miró partir Después de unos años regresé a mi pueblo Con el fin de llevarla a mi lado otra vez Pregunté por su nombre para ver dónde estaba La mujer que amaba y que tanto esperé Avancé paso a paso con la cara de frente Y llegué donde estaba, qué sorpresa le di En los brazos de otro disfrutaba de un toro Ya no le importó nada la presencia de mí La llamé por su nombre, no me respondió nada Su mirada sonriente declinante quedó Al mirar que este amante de tu lado se apartaba Confundida y demente de mi lado partió Que tristeza tan grande, tan grande Se clava en mi pecho Al haberla encontrado Al haberla encontrado A mi paz otra vez La mujer que amaba La mujer que amaba se perdió en la nada No le importó nada la presencia de mí La mujer que amaba La mujer que amaba La mujer que amaba La mujer que amaba